Aquí con nosotros Vamos a iniciar de esta manera Vamos a dedicar el primer tema Algo de la música del Ecuador Al ritmo del violín Del violín para ti Aquí iniciamos Vamos a hablar Música Música Vengan por acá Empezamos con más antes ahora Al ritmo De la música del Ecuador Como dice la cumbia Para los niños voces Ya nos sintonizan El Ecuador San Felipe del Progreso Es mi país El Ecuador El Ecuador El Ecuador Venga aquí iniciamos Don Acer 38 años de publicidad En el Ecuador En la fiesta y unión Venga le mando saludos Como dice la cumbia Música Música Hoy aquí iniciamos Bienvenidos Hoy aquí iniciamos Bienvenidos a esta hora Ajá Venga rico del Ecuador Y diviértale Y diviértale Es una acción Que me diviértete Todos Música Hoy empezamos Don Acer Venga con Sabon Para calle 12 Y diviértete Están felices Están felices Que me diviértete En el pueblo Recoce Es que los cinco En la esquina me cruzó toda la noche a cantar, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, es mi país. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, es mi país. Para Valeria y su pequeño barrio, con la canción de Cinturón, en la esquina me cruzó toda la noche a cantar, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. Es mi país, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, es mi país. Es mi país, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, es mi país. Para Valeria y su pequeño barrio, con la canción me cruzó toda la noche a cantar, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, es mi país. Y en la echina me cruzó toda la noche a cantar, el Ecuador, el Ecuador, es mi país. Mi ciudad es Madrid. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.